Amigos, muy buenos días desde Finca, Anaheim. Les saludamos sus amigos José y Nelly, aquí en Finca, Anaheim. Hoy en México se celebra el Día de la Cruz. Miren, ya pusimos ahí la cruz en la obra, porque como ven, estamos construyendo y ya pusimos la cruz. El Día de la Cruz, el Día de los Albañiles. Es lo que se festeja hoy aquí en México. Y aquí estamos, miren. Aquí estamos. Miren, ahí está. Ahí está la cruz, ya está lista aquí. Y ahorita, miren. Sí, amigos, miren. Les voy a presentar a Anacleto moviendo el esqueleto. Ahí va Anacleto. Moviendo el esqueleto. Y sí que mueve el esqueleto. Y también el escenario lo mueve, pero a todo lo que da. ¡Ay, ay, ay! Uy, que sí se movió, ¿verdad? Sí, lo movió. ¿Vieron? Sí movió el esqueleto. Ahora, hoy es 3 de mayo. 3 de mayo el Día de la Cruz se celebra acá en México. Acá, sí. Así que estamos comiendo un ratito, conviviendo y comiendo una cervecita bien fría. Ajá. Para el calor y porque se celebra el 3 de mayo. Y acá ya tenemos los albañiles, que somos albañiles. Exactamente, o sea que la celebración del Día de la Cruz conlleva también a una celebración a los albañiles también, porque ellos son los que construyen todas las casas, las construcciones. Aquí le presento al ingeniero eléctrico Ernesto... ¿Daniel? Daniel. Claro que sí, se los presentamos, amigo. Ya está en mis oído a un lado, hoy fue con mis oído a un lado, que no quiere salir en los videos. Él no quiere salir, miren, pero aunque no quiera salir, aquí está, se los presento para ustedes. Aquí, y así estamos con este video. Estamos, amigos, con Anacleto, anacleto, moviendo el esqueleto, anacleto, moviendo el esqueleto. Ya vieron, amigos, que sí mueve el esqueleto. Así es que nos despedimos de ustedes. Este hombre para ustedes, moviendo el esqueleto. Exacto, aquí estamos y nos vemos. Hasta la próxima.